Hola corazones, ¿cómo están? Hace rato que no les grababa videíto, hace bastante rato, las voy a correr un poquitito para atrás, ahí sí, las tenía como muy encima. Bueno, hago este video principalmente para contarles cómo hemos estado en todo este tiempo que no les he subido un blog, que ya es bastante rato, varias semanas. Pero es que hemos estado súper ocupados, hemos estado haciendo muchas cosas acá en la casa y no era el momento para estar ahí grabando. Como muchas de ustedes han visto en mi Instagram, bueno las que me siguen ahí, aquí se los dejo, hemos tenido algunos cambios acá en la casa y el principal que hemos tenido es que cerramos el negocio. Cerramos nuestro bolichito, como le decimos nosotros acá, después de casi dos años y medio. Y eso es el principal cambio que tuvimos acá. Esto no fue una decisión que nosotros tomamos así de un día para otro. Esto es una decisión que nosotros veníamos pensando hace bastante tiempo, por varias razones. Una de ellas es que el lugar donde nosotros estamos ubicados es como muy adentro de la avenida principal. Entonces la gente reclamaba, hay tan lejos que quedan, pucha que vengo cansada porque ustedes quedan tan lejos. Entonces era como ya un poco molesto, como que venían acá casi porque les quedaba la última opción para venir a comprar. Entonces eso después empezó a bajar un poco la venta. Gente también que venía para acá pero no con buena onda y descargaba como toda su rabia acá en el negocio y eso es molesto. Entonces eso aunado a que la venta acá donde nosotros vivimos a través de WhatsApp, a través de ponerse afuera y vendiendo cualquier cosa en tu casa, es muy grande la competencia acá. Una competencia desleal, nosotros pagábamos todos los permisos por haber, permiso por letrero, permiso por este otro letrero, patente, el IVA y cuanta cosa había que pagar. Entonces la ganancia no era la misma. Por eso es que se tomó la decisión de cerrar mejor el negocio. No valía la pena ya el esfuerzo que estábamos todos haciendo acá como familia porque ya la ganancia no es la misma. Entonces esta decisión fue tomada hace tiempo y nosotros nos fuimos preparando. Es por eso una de las razones con las que yo salí a trabajar y fuimos, bueno, ya pensándolo seriamente hasta que finalmente se tomó la decisión. Y eso fue el video que ustedes vieron en Instagram, que aquí se los dejo. Como ven ahí vamos los tres, nosotros como siempre tomándolo todo con humor. Ese día, el último día del mes que nosotros atendimos, decidimos colocar el himno nacional y en forma muy solemne cerrar el negocio. Bajar la cortina con el himno nacional, sacar todos los carteles y todo lo que teníamos. Y después fuimos a buscar el letrero. Y después fuimos a buscar el letrero. Que vieron ahí ustedes y también con el himno nacional lo fuimos a buscar y lo entramos por última vez. Esta no es una decisión sencilla, como ustedes saben, bueno, las que me siguen hace mucho tiempo sabrán de que nosotros vivimos, vivíamos del negocio. Entonces, cambiar ahora y cómo estamos, verdad, con todo esto de la pandemia, toda esta cosa social, es muy complicado. Da miedo, da susto. Pero nosotros siempre como familia nos hemos estado reinventando y no le hacemos asco al trabajo. Ninguno de los tres somos capaces de trabajar en cualquier cosa. Siempre que sea todo honrado no nos da miedo ni vergüenza. Ya lo hemos hecho. Yo he trabajado vendiendo pan, he trabajado en la feria, mecanizadora de correo, he sido secretaria, he trabajado en una empresa donde envasaban durazno, he hecho de todo. Espósito igual. Enanito también. Entonces, no le tenemos miedo. Cada una hora de nosotros va a tomar diferentes caminos. Espósito y yo vamos a trabajar y enanito lo que tiene que hacer ahora está buscando su práctica para empezar a consolidar su carrera porque por algo se sacrificó por tanto tiempo. Ahora tiene que trabajar y tiene que hacer su vida porque es la ley. Así es como tiene que hacer. Él tiene que empezar a forjar su propio futuro. Como les comenté, no ha sido una decisión sencilla. Hemos tenido mucho temor. Pero ahí vamos. El lema siempre del canal y de la familia ha sido vamos que se puede. Y hoy en día tiene que estar más presente que nunca en mi casa y en la casa de ustedes. Es por eso que no hemos subido un blog porque hemos estado haciendo otras cosas, no estamos organizando como familia, estamos tomando nuevas decisiones, estamos viendo qué es lo que vamos a hacer. Tenemos que organizarnos nosotros primero como persona, como familia y después ya cuando me quede tiempo y todo ahí, si Dios quiere y si es que puedo voy a volver a subir blogs y les voy a ir contando qué es lo que ha sido de nosotros. Mientras tanto les cuento que estamos bien porque muchos de ustedes están preocupadas. Me decían por Instagram, espero que estén bien, que no estén enfermos, como ven estamos bien, gracias a Dios, porque no hay que bajar los brazos. Esto de que se fue el año 2020, nosotros pensamos se va el 2020, se va el COVID, se va la cuarentena, se va todo y no es así. Esto sí, hay que seguir con las medidas de precaución, hay que seguir con las mascarillas, el lavado de manos, el alcohol gel, distanciamiento social y principalmente acatar las reglas y las normas que son impuestas. Para que podamos mantenernos bien, mantenernos sanos y no andar contagiando medio mundo. He recibido muchísimos mensajes de ustedes preguntándonos qué es lo que pasa con ustedes, cuéntenos, en fin, es lo que estoy haciendo. Algunas de muy buena forma, algunas personas que no lo han hecho de buena forma y eso de verdad que me ha molestado bastante. Hay personas por Instagram que me han hablado que ni siquiera me siguen, pero sí se han dado el trabajo de mandarme mensajes donde me exigen, me exigen que suba blog. Entonces eso igual me ha molestado muchísimo porque digo yo por qué exigirme, o sea yo a esas personas que estoy segura que ni siquiera son corazones, no sé cómo llegaron a mi canal, no tengo idea, pero me exigen. Entonces eso me ha molestado bastante, así como esa persona y varias otras que no de buena forma han estado preguntando. Todo eso aunado a los cambios y todo de verdad me ha tenido muy, muy desmotivada para poder subir blog. Siempre mi contenido he tratado de ser muy alegre, de contarle verdad las cosas que yo hago, que son las cosas cotidianas que todas las weñas de casa hacemos. Pero siempre he tratado de hacerlo con una sonrisa y últimamente no he tenido esa sonrisa. Entonces por eso había preferido no subir video, pero como ustedes están insistiendo y preguntándome si estamos bien, qué es lo que pasa con nosotros, por qué las tengo tan abandonadas, ustedes se merecen una explicación, pero ustedes, mis verdaderos corazones mágicos, no esas personas que me están exigiendo que les suba video, porque esas no son corazones mágicos. Entonces para ustedes, para mis corazones mágicos es para quienes yo estoy haciendo este video y las estoy actualizando con lo que pasa en nuestras vidas. Como les comento, estamos bien, lo que estamos haciendo ahora es organizarnos, ver qué es lo que vamos a hacer, organizando nuestras ideas. Ahora que nosotros cerramos el negocio, de forma muy curiosa, hemos provocado mucha curiosidad, digamoslo así, e interés en nuestros vecinos. Todos quieren saber, pero vecino, qué va a pasar ahora con usted, vecino, pero por qué cerró, vecino, nos va a hacer tanta falta, qué vamos a hacer sin usted, o sea, lo mismo que hacían antes, que era pasar de largo por nuestro negocio, ir a comprar a otro negocio, y eso, eso es lo que van a seguir haciendo, porque gente que ni siquiera nos compraba nunca y ahora nos dice, pero vecino, y por qué cerró, y ahora qué vamos a hacer, no tenemos caja vecina, dónde vamos a pagar nuestras cuentas. Entonces, porque la gente es así, cuando tiene algo no lo valora y cuando lo pierde simplemente ahí es donde recién se da cuenta. Ahora somos foco de interés de mucha gente acá que pasa preguntando y no necesariamente porque tengan un interés verdadero, sino porque lo hace con un tono irónico, como diciendo, y ahora qué es lo que van a hacer, y ahora, entonces, uno dice, pero y ahora, ¿qué les dio con nosotros? ¿Por qué nos vienen a preguntar? ¿Por qué tanto interés? Este negocio a nosotros nos dio muchísimas cosas positivas, muchas, muchas cosas, estamos súper agradecidos con el bolichito. Era una pieza que nosotros adaptamos, que nosotros hicimos un negocio y de verdad que estamos muy agradecidos, pero también nos brindó cosas malas, cosas que nosotros sin saber cómo ni cuándo llegaron acá. Malos comentarios, la gente venía a hablar pestes de otras sin que uno siquiera les preguntara, nos venían a contar cosas que nosotros no teníamos por qué enterarnos, reproches, nos venían a decir, oiga, ¿por qué esto? ¿por qué esto? ¿por qué esto? Y ya las ventas habían bajado mucho, nos llevó a tomar la decisión de simplemente cerrar el negocio. Fueron cerca de dos años y medio los que nosotros dependemos de este negocio, y ahora tenemos que empezar a pensar, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a salir adelante? Somos personas comunes y corrientes, que tenemos que pagar luz, agua, dividendos, en fin, gastos. Entonces, hay que empezar a ver, a decidir, tomar decisiones importantes. No es fácil ser adulto, no es sencillo, pero tenemos que hacerlo. Y eso, eso es lo que ha estado pasando en nuestras vidas. Yo sé que esto no es el vlog más alegre, ¿verdad? Tal vez lo que ustedes esperaban, pero es lo que está pasando en este minuto. Y como ustedes verán, y las que me conocen saben, ¿verdad? No estoy como siempre, una mujer alegre, que siempre está sonriente. Tampoco es que esté tirada en el suelo ahí, ¿verdad? Casi desmayada, ¿no? Pero sí, en este minuto es un minuto de incertidumbre para nosotros. Entonces, necesitamos abocarnos a lo que realmente ahora importa, que es organizarnos nosotros como familia y decidir qué va a pasar con nosotros. Eso, eso es lo que ha estado pasando. Quiero darle la gracia, de verdad, porque el interés ha sido muchísimo. Yo siempre estoy subiendo contenido a mi Instagram, por ahí estoy tratando de actualizarle, contarle. Siempre estoy subiendo TikTok, que son las cosas que yo hago. Porque me doy a veces el minuto, ¿verdad? Y subo algo alegre, algo que encuentre simpático y que pueda alegrarlos a ustedes. Así es que espero que me comprendan, espero que me tengan paciencia. Yo a la medida que pueda y cuando ya esté como estable todo esto, voy a poder retomar, retomar nuevamente lo que es el canal y volver a subir, qué sé yo, otras cosas, empezar a ver qué es lo que voy a hacer. Pero por el momento no estoy en condiciones de subir blog ni nada, porque mi cabeza anda en otro lado. Andamos todos pensando uno por allá, por acá. Entonces, ese es el motivo por el que he estado desaparecida, por el que necesito este tiempito. Yo sé que ustedes me van a decir, Julia, no te preocupes, nosotros te esperamos, tú tranquila, en fin. Y yo se los agradezco, les agradezco de verdad a los verdaderos corazones mágicos que siempre me están apoyando y que me están haciendo sentir tan acogida y que no estamos solos. Y eso, corazones, eso, como les digo, no es algo sencillo, no es fácil, sobre todo en estos tiempos en que uno no sabe qué es lo que va a pasar mañana. Es muy, muy complejo el panorama, pero no quedaba de otra. O sea, el negocio ya en vez de estar dando ganancia, estaba generando demasiados gastos. Entonces, no era la mejor opción. Y por eso es que se tomó esa decisión en familia. Sin más que contarles, creo que ya les conté bastante. Voy a hacer un salud por eso, porque tengo calor, estoy tomando bebida. Bebidas que, por cierto, me quedaron en el negocio y que ahora lo que tengo que hacer simplemente es tomármelas y salir adelante. Nosotros con el esposito, con las niñas, por si acaso, las escuchas están súper bien. Laquila está súper bien, para que no me pregunten y me digan cómo es tanta. Estamos bien. Es solo eso, organizarnos, pensar, decidir cuál es el camino correcto. ¿Y cómo lo vamos a hacer ahora? Ahora la casa la tenemos para nosotros, ya no se escucha el aló, ya no se escucha eso. Y por una parte, créanme que es una tranquilidad enorme, enorme. Llegar a la casa en la tarde sin tener que estar escuchando nada, ni viendo a nadie, porque ya resultaba demasiado molesto, muy molesto. Hay gente muy simpática que venía acá al local, muy amorosa, pero había otra gente que de verdad, uff, daban ganas de agarrarla ahí con el mío escobillón y tirarla para la calle, porque muy, muy desagradable. Así es que, corazones míos, sin más que contarles, ya las latié pero un montón. Quiero darle las gracias simplemente por haberme acompañado, por haberme escuchado, haber escuchado mi desahogo, mi desahogo, porque necesitaba contarles, para que ustedes supieran que estamos bien. Así es que, dándoles las gracias infinitas por el apoyo, por la paciencia. Espero pronto ya organizar nuestra cabeza, nuestras vidas y todo, y ahí volver a subirles un blog como corresponde, contándoles en definitiva en qué quedó nuestra casa, nuestra familia y todos nosotros. Un beso así gigantesco y nos vemos en un próximo blog. Bye, corazones.